¡Hola a todos acá en Masamune TV! Bienvenidos a este nuevo masa juega en Monster Hunter World Iceborne. Aquí tienen a la Sefi junto a su querido Masamune preparadas para ir a Iceborne ya que han surgido ciertos rumores. Aquí pueden ver como el intenso de la quinta nos dice que hay rumores de una legiana en el bosque primigenio. Así que vamos a ir a investigar qué sucede con esta legiana. Vamos a investigar a ver qué pasa. Yo lo veo igual. Se hace raro haber terminado por fin la investigación sobre la migración de los ancianos. Pero también es emocionante. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Qué nos depara Sefi el futuro? ¡Qué silencio! ¿Qué pasa? Apenas he visto insectos. ¿Dónde están los pájaros? ¿Puede que algo los haya asustado? ¿Esos rastros se dirigen hacia el oeste, compi? Me pregunto si la siguiente investigación también será igual de larga. Ojalá. Yo tengo claro que quiero quedarme durante, como mínimo, 10 años más. Dicen que la migración de los ancianos ocurre una vez cada 10 años, ¿no? No podemos dar la investigación por acabada si no estamos para comprobarlo con nuestros propios ojos, ¿no? Y parece que la primera flota piensa lo mismo. Nos vamos a quedar todo acá en el nuevo mundo. Tampoco hay ningún apto noz. No hay nada. Parece que vamos por el buen camino. Debe de estar un poco más adelante. Además, eso me dejará tiempo libre para... Estoy llevando a cabo una investigación por mi cuenta. Es una de las razones por las que quería venir al nuevo mundo. ¿Qué investigación? Me acabo de acordar. Nunca llegaste a decirme cuáles eran tus razones, compi. Espera. Parece que estamos cerca. Supongo que la historia tendrá que esperar un poco más. Queremos escuchar la historia de Sefi. Sí. Sí. Rastros de legiana aquí también. ¿A dónde van? ¿Eh? ¿Oyes eso? ¿Es el viento? No, no es eso. Es una... canción. No, ¿qué es eso? ¡Iceborn! ¡Iceborn, baby! ¡Vamos! ¡Zephi! Y... vamos a explorar nuevas tierras, nuevos territorios. Ahora que ya estamos todos, empecemos. Tenemos un asunto importante que discutir. Y por ello he convocado tanto a los líderes de flota como al equipo de campo de la primera flota. Bien, seguramente ya conocéis el misterio de los Legiana abandonando el nuevo mundo, volando en bandadas hacia mar abierto. Director de análisis, toma la palabra. Gracias, señor. Primero, los Legiana no son una especie notoria por tener migraciones largas, ni por abandonar su hábitat. Así que la cuestión de por qué han empezado a cruzar el océano es todo un misterio ecológico. O bien hay algo que ha empezado a afectar a la naturaleza biológica de los Legiana. O bien ha habido algún cambio en su hábitat. Una anomalía que les empuja a emigrar a ultramar. A emigrar a otro continente, ¿eh? ¿Comandante? Nada, es que... este misterio me suena. En fin, ¿alguna idea? ¿No está ya claro? Tu mirada encendida me dice que ya has decidido qué vamos a hacer. No estás solo, comandante. Creo que todos estamos ya cansados de la misma rutina. Perfecto. Entonces asignaremos todos los recursos a investigar este misterio de los Legiana. Desde ahora mismo. Así me gusta. Comandante, señor. Si siguiéramos a los Legiana mientras emigran, ¿no descubriríamos nuevas tierras? Incluso quizás una nueva isla. Exacto. Así que iremos en barco. O mejor todavía. ¿Qué tal algo un poco más... estimulante? Volar es lo nuestro, al fin y al cabo. Sí, la nave de la tercera flota nos permitiría vislumbrar el mejor punto de aterrizaje, además de hacernos una idea del entorno. Entonces está decidido. Luego decidiré a quién enviar. Pero necesito que tú te quedes aquí a cuidar de todos. También voy a necesitar que los equipos de provisiones y tecnología me ayudéis a preparar una nueva base operativa. Y vosotras dos, decidle a vuestra flota que se prepare. Cuando todos estén a punto, nos reuniremos en la mesa del consejo. No sabemos qué nos espera ahí fuera, pero lo averiguaremos. Igual que el joven de la leyenda de los cinco, siempre adelante. Buena suerte a todos. Y que la estrella azul ilumine vuestro camino. Y ahora, al trabajo. Rango maestro 1. ¡Guau! Es hora de dar el siguiente gran paso. Dirígete a la mesa del consejo cuando lo tengas todo listo. ¡Oh, tenemos que prepararnos entonces, compañeros! ¡Oh, tenemos que prepararnos entonces, compañeros! ¡Estamos listos y dispuestos, comandante! Tenemos que ir a investigar el misterio de las legianas. ¡Vamos! Vale. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, nos vemos. Estoy listo, estoy listo, vamos. Vale. Vamos, let's go. Que la estrella azul ilumine tu camino. ¡Cazadora Sefi! No está bonita la Sefi. ¿Estás segura? Sí. Las nubes se mueven en la misma dirección que los legianas. Y ese día el viento soplaba hacia el noroeste, así que... ¡Eh! ¿A punto? ¿A punto? Un viento fresco, como el estandarte de la quinta. Es un buen orgullo. Sí, qué ganas tengo de empezar. ¡Sí! Con esta niebla es imposible. No hemos venido hasta aquí para nada. Hay que seguir buscando. De acuerdo. Legiana, ¿eh? ¿Y no tenemos ni idea de dónde van? He oído un rumor sobre una isla. ¿Sí? Eso sería genial, ¿no? ¿Estás bien? ¡Mira! ¡Una isla! Las turbulencias están en peor. Sujétate bien. ¡Sí! ¡Kofi! Estoy bien. Pero lo importante es... ¡Mirad! ¡Una isla! Es verdad. No es una isla. Tienes razón. ¡Es enorme! Es muy peligroso. ¡Pero casi hemos llegado! Reagrupémonos. Meteos dentro. Vamos. Tú primero. Buscaremos un sitio para atarretar. Grande, Mazamune. Habían dejado a mi gatito abandonado. ¡Nos vemos luego! ¡Ah, vaya! ¡Ah! 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 Con esta ropa va a pasar un poquito de frío La Sefi Debía haberla abrigado un poquito más Está muy desabrigada Montemos el campamento antes de que nos convirtamos en un par de cubitos de hielo Ya que estamos, podemos ponernos ropa más abrigada El comandante nos ha dado equipo para temperaturas extremas Nos dieron la superpuesta de Lobo Blanco Así mejor, pero sigue haciendo mucho frío Este lugar es increíble Empecemos a buscar un lugar en el que la nave pueda aterrizar Esta zona tiene desniveles, ve con cu... Se cayó de trasero, obvio Ve con cuidado Mira, bebida caliente Awesome Podemos hacernos una bebida caliente con estas guindillas para combatir el frío Ya me la hice, niña Los popos, que lindo Estoy tranquilo Ah, no Me la unconscious Lamentando No 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 la huella legiana rastros de legiana están aquí como esta amigo popo hola este es un monstruo desconocido esos rastros parecen marcas de aletas recuerdo haber visto unos iguales en el nuevo mundo si no cabe duda de que son rastros de un monstruo grande aquí están las huellas el pelo de la cefis resalta en esta nieve está bueno parece que hay algo delante vamos a investigar que eso saliva nunca he visto unos rastros como estos el sexto sentido de la cefis sabe que pasa algo vale un poco muerto un poco nuestro primer desafío carajo vamos hay que empezar la aventura como corresponde peleando de inmediato vamos nuestra primera pelea voy a echar un vistazo a ver si encuentro un lugar para aterrizar tu asegura la zona según mis noces este monstruo se llama Beotodus son las patas si lo haces salir a la cefis podrás atacar más fácilmente son las patas pero si un pescado espera el momento perfecto y dispara va a esperar que se canse un poco 300 hace el nitro vieron los gélidos ataques del Beotodus pueden causarte plaga de hielo intenta romperle las patas vamos a intentar romperle las patas pero ahí está o no no ten cuidado con los monstruos cuando se enfurecen es mejor soltar la garra y esperar a que se calme un poco las aguas de hermanas que harán entrar en calor y que harán existir los duros efectos del team pero bueno también tiene efectos curativos el punto de ir del Beotodus son las patas vea por ello yo veo que el punto de ir en la cabeza señorita ya se me acabó el filo voy con filo blanco no este es filo verde como ando con la armadura en el gigante este no es un super set uff por lo menos la armadura en el gigante me sirve vamos a aprovechar que se está revolcando este tipo hay que sacarla ahora se calzó alcanza al monstruo con la garra para agarrar ayer alcanza al monstruo enfurecido agente a distancia y espera al momento adecuado toma lo raspé en cero si le rompes las patas quizá puedas evitar la plaga de hielo va a tratar de romper las patas entonces oh se arrancó si le rompo las patas me saco la la plaga de hielo eso me dijo la compio creo que sí voy a aprovechar de sacar estas cosas para bebidas calientes su poción oh me pego me pego nitro nitro niña ahora lo va a debilitar la cara me ha dicho como 20 veces si le rompo las patas pero quedo por el otro lado las patas le hice 300 con el intro no está mal ahora sí vamos por la pata dale jefe dale jefe mata este pescado oh llegó otro llegó el bámbaro van a pelear le está mordiendo el cuello ahora le pon las patas y no se rompieron las patas puedes moverte aunque te estés agarrando a un monstruo pero consumirá mucha resistencia vamos sefi acostúmbrate al nuevo bioma mira este tío se está tirando ahí como su semilla de poder lo único malo es que se me acaba la resistencia muy mal ¿dónde está mi mega sumo? yo quiero un mega sumo de poder oh maldito bicho muere tengo la plaga ¿no? me tiene chato con la plaga me dijo la tipa esta que si le rompía los pies podría sacarme la plaga pero sale pero sale pero sale pero sale del hielo que desgraciado mueveme insolente me pegó con el cuerno que no tiene ¿por qué se arranca el maldito bicho? el frío hace mella en tu resistencia es un momento para tomarte una bebida bien caliente que dura poquito oh oh me dejó un pajarito no más a más ayúdame no maldito veo todos me mató qué infeliz más grande gracias por tu consejo encargada oye pero qué consejo más extraordinario me mató me mató ¡Dale, Zephi! ¿Cómo te mató el pescado? Mira, el maldito infeliz ya estaba muerto No lo puedo creer Mira, el desgraciado me mató y estaba listo para ser capturado ¿Dónde hay más huellas? Parece que no hay más huellas Vamos a poner entonces la nueva base ¡Vamos! 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 ¡Vaya! Y salió el sol Ahí vienen nuestros amigos Vamos Buen trabajo, está quedando perfecto ¿Los Legiana están aquí? Sí, tenemos sus rastros, no hay ninguna duda Debemos acelerar esta investigación Por ahora, pongamos a punto el campamento Reunidos en la zona del consejo Hay cosas que discutir Sí, señor ¡Mola! Oye, qué rápido construyeron la ciudad, oye Pero mira Pero mira qué eficiente la gente, oye Permitidme de nuevo que os dé las gracias por el buen trabajo de reconocimiento que hicisteis La ubicación que encontrasteis es perfecta Lo habéis hecho bien Ahora que hemos sentado las bases, debemos afianzar nuestras defensas antes de dar un empujón a nuestra investigación de los Legiana Ya he enviado un pedido urgente de material de construcción a Astera El transporte estará listo para navegar hasta aquí en unos días Pero por supuesto, este es un terreno inexplorado Y no hay garantía de que el transporte pueda encontrar un camino seguro tras tocar tierra El punto de desembarco está bastante lejos de la nueva base Así que me gustaría que exploraseis la zona que la rodea Ja, nueva base y zona que la rodea A eso habrá que ponerle un nombre, ¿no? Veamos, ¿qué tal os parece Seliana para esta base? Y a la zona de alrededor podemos llamarla el Arroyo de Escarcha ¿Seliana? Es un nombre maravilloso, comandante Bonito nombre Entonces, quiero que vayáis de expedición al Arroyo de Escarcha Y os aseguréis de que es seguro cruzar la zona Tened sentido común ante cualquier amenaza que encontréis Esto también es una oportunidad para conocer mejor este entorno No bajéis la guardia Y no olvidéis el equipamiento para el frío Buena suerte Aquí todos nos quieren hablar Nuestra prioridad inmediata es establecer la base Y asegurar esa ruta de suministros ¡Vaya! ¡Cazadora! Justo la persona con quien quería hablar Hace poco me hizo un objeto bastante interesante Es un set de observación Y te deja registrar cualquier cosa que estés viendo en un abrir y cerrar de ojos La gente maja de la Forja lo creó para nosotros Dijeron que nos sería útil en la investigación Han hecho un trabajo exquisito O me da un poco de miedo sujetarlo con estas manos tan frágiles mías Este aparato nos será muy útil para documentar Cómo viven los Linian en el nuevo mundo Si quieres echarme una mano no dudes en decírmelo por mis frondosas cejas A ver Quiere que hazte un tutorial para usar el modo foto L1 Ahí está el set de observación Ahí está Interesante Ya veo que a ti se te da más la práctica que la teoría El set de observación es todo tuyo Es un artefacto genial y puedes utilizarlo tanto en la cacería como en la base A cambio solo te pido que investigues a los Linian en su hábitat natural Siguiendo una serie de peticiones Puedes encontrar todos mis pedidos en el álbum de avistamiento de tus notas de cazador En cuanto hayas logrado observar una de las escenas que te pido ven a verme a Celiana Te daré una recompensa que variará en función de los resultados Venga sal de ahí afuera a observar Mira ahí tienen peticiones ¿Cuántas son? 20 Son fotitos Interesante ¿Y este chiquillo? ¿Qué hay? Llevo horas levantando peso como un popo Dime, ¿ya te has pasado por la nueva sala de reunión? La rastreadora encontró un pozo termal cerca Y el jefe tecnólogo y el maestro de la segunda flota Han construido unos baños termales Dicen que si vamos a trabajar tan duro Necesitamos relajarnos ¿Quieres ir a echar un vistazo? ¿Está bueno? Tu encargada me ha comentado que se ha avistado a otro monstruo junto a los Legianas Es una lástima que estuviera fuera del alcance Pero es una noticia importante igualmente Teniendo en cuenta que estaba en el aire en ese momento Probablemente se trate de algún tipo de Weave en volador Pero, bueno, supongo que aún es demasiado pronto para estar seguros En cualquier caso tenemos asuntos más urgentes que atender Aquí todos se van a presentar Creo que vas a necesitar una filial del Laboratorio Ecológico por aquí, ¿no? Ve de cacería en cuanto vuelvas hablaremos de los informes Será mejor que te des prisa y entregues el informe antes de que te congeles El vestiario de bolsillo, compañeros Estas son las submisiones Centro de recursos de Celiana Estas son las submisiones clásicas Ítems Aquí están las provisiones de Celiana Tiene bebidas calientes nuevas Voy a comprar Porque si no Voy a quedar corto Para eso tengo 10.000 millones ¿Qué más hay nuevo? Todavía no hay nada nuevo Ah, aquí está la abuelita Ah, pero quiero hablar con ella primero Abuelita, ¿cómo estás? Mi primer cliente Y no hay nada menos que la cazadora de la quinta flota Ni aravilloso La cantina de Celiana A ver, veamos ¿Qué nos hace la abuelita? Un pedacito de carne con queso Lo mejor del universo, loco Muy bien Qué lindo Cómase todo, Sefi Bienvenida al nuevo mundo Bienvenida al arroyo de escarcha Uy, quesito Aquí está la forja ¿Qué me cuentas? Doy la bienvenida a la armería de Celiana Adorno a los camuflajes Captura en el hielo Ah, esta debe desbloquear La mejora de los mantos Esa que le ponemos joyita ahora Aquí está la de la quinta Pero señor herrero ¿Qué me tiene el nuevo? A ver, forjar equipo Armadura Puros tutoriales acá Hueso, alfa, beta Aliación, veo todo Antirugido Ataque hielo Bonus salud Bonus punto D No, estos están Están con las gemas Que tenía yo, ¿no? Antirugido Adrenalina Hielo Bonus salud Esta es una Ah, miren La versión beta Trae espacio Nivel 4 Interesante Ya Tenemos que seguir Explorando, compañeros Material interesante Equipo más fuerte Que nunca Me va a regalar algo Joya experto Nivel 4 Uh, esa tenemos que usarla Tenemos que usarla En alguno de los sets Que vamos a crear Ahora en rango Maestro Rango G Bueno chicos Me despido aquí Con la Sefi Ya matamos a nuestra Primera bestia Grandota Así que Veremos en el segundo episodio A quién nos vamos a enfrentar Y cómo vamos avanzando En la historia de Iceborne Cuídense compañeros Que estén súper bien Y comienza este nuevo Masa Juega Con nuestra querida Sefi Bye bye Nos vemos en el siguiente episodio Compañeros See ya Muchas gracias por ver el video Hasta el final Te invito a visitar el sitio web www.masamunetv.cl Allí encontrarás Todas las series Que hemos hecho en el canal Desde el primer Monster Hunter Hasta el último Además de todos los tutoriales Guías Y videos de las series La enciclopedia gigántica Y las crónicas del gremio Bienvenido al Buchido Baby Ha 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 CC por Antarctica Films Argentina